Voy a recibir en estos momentos a nuestro primer invitado. Él es Teodoro Crisólogo, el economista senior del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Teodoro Crisólogo? Buenas noches. Hola, buenas noches, Carlos. Encantado de estar aquí. Le da una introducción respecto a esta reactivación económica. ¿Podemos hacer una diferencia entre el sur y el norte? ¿El norte está empezando a hacer bien la tarea y el sur no aprende la lección? ¿Qué dices tú? Sí, lo que viene ocurriendo en realidad es que hay unas zonas del país mucho más afectadas o que se han visto un poco más perjudicadas por los efectos de la conflictividad social. Hoy bien mencionas de que parte, digamos, de esta gran diferencia se encuentra, por ejemplo, entre el norte, que, digamos, no ha tenido esta gran paralización de actividades o esta gran afectación de la infraestructura pública, como por ejemplo en el caso de la zona sur, donde sí se llevaron a cabo fuertes manifestaciones que afectaron, por ejemplo, la operatividad de algunos aeropuertos, de algunas carreteras importantes, de algunos corredores logísticos y sobre todo también de muchos sitios turísticos que son bastante, bastante demandados, sobre todo por el turista internacional. Y entonces lo que estamos viendo ahorita ya es una gran diferencia entre lo que viene ocurriendo, por ejemplo, en la zona norte del país. Ahí vemos justamente que los arribos de turistas, el número de vuelos que van llegando a regiones como Cajamarca, como por ejemplo Piura, como por ejemplo Libertad, ¿no?, siguen superando sus niveles prepandemia, mientras que en el caso, por ejemplo, de la zona sur, más bien ocurre todo lo contrario. En la zona sur, más bien todo el avance que se estaba dando progresivamente, después del golpe fuerte que significó la pandemia, prácticamente se ha revertido en estos últimos dos meses. Efectivamente. Ahora, reiteramos, el turismo, que es algo importante, ha ido creciendo. Sin embargo, la minería se ha visto muy afectada. Y esto, finalmente, este sector económico productivo aporta muchísimo al Producto Bruto Interno del país. ¿Cómo es que la minería ha sido afectada por esta ola de protestas? Sí, la minería ha sido uno de los sectores que no solamente este año ha sido afectado, sino que ha venido ya siendo afectado a lo largo del 2021, 2022 y 2023. Ya prácticamente son tres años en los que los niveles de conflictividad alrededor del sector, es decir, los conflictos mineros, se han venido incrementando de manera paulatina. A tal punto es que, por ejemplo, el año pasado, en la primera mitad, se vieron afectados dos grandes proyectos o dos grandes minas que son bastante importantes dentro de la producción de cobre, como, por ejemplo, Las Bambas o como, por ejemplo, Coajone. Y una situación, lamentablemente, muy similar se está registrando en esta primera parte del 2023, donde, por ejemplo, hemos visto de que ya minas como Las Bambas, que se encuentran en Apurímac o Antapacay en Cusco, que concentran un poco menos de un quinto de la producción de cobre a nivel nacional, han reducido sus operaciones. Y esto lo vemos clarísimo en los datos diarios de demanda de electricidad, que han reducido significativamente los niveles de producción que registraban hacia fines del año pasado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una mina en Puno, la mina San Rafael, que es la que concentra casi toda la producción de estaño en todo el país. Entonces, vemos que justamente esta alta conflictividad que rodea al sector podría evitar que la minería recupere los niveles de actividad que se registraban hacia fines del 2022. Ahora, el Ministerio de Economía ha puesto unas metas, como siempre lo hace todos, el meta es de crecimiento. Pero nadie se esperaba un inicio terrible como el que hemos tenido este año 2023, con protestas, muertos, caos, inestabilidad. No solamente lo digo por las protestas, sino por la inestabilidad política también que existe. ¿Cómo va a afectar, crees tú, las proyecciones del Ministerio de Economía o tal vez es muy pronto hacer una proyección? Hay que recordar, Carlos, que en realidad la economía peruana ya venía desacelerándose antes del estallido de las protestas que comenzó en diciembre. En diciembre justamente se vio afectada la economía por todas las paralizaciones y en enero también, y bueno, la primera parte de febrero también han sido afectadas algunas zonas del país. Pero hay que recordar que en realidad buena parte de la demanda interna, es decir, el gasto que comprenden, digamos, más sensible al gasto de las familias, al gasto de las empresas, ya venía desacelerándose fuertemente hacia finales del 2022 y más bien lo que ha ocurrido con la conflictividad es que se ha agudizado esta tendencia de desaceleración que llevó finalmente a que la economía peruana crezca a tan solo un ritmo de 2.7% en el 2022. Y para poner un poco esta cifra en contexto, esta cifra es muy, digamos, inferior al promedio que ha registrado el Perú durante las últimas dos décadas y también es inferior al avance que se ha registrado en otras economías de la región, como por ejemplo Colombia, Argentina, Chile, México, Brasil. Es decir, si es que persiste este clima de alta conflictividad, lo que genera básicamente es un entorno de alta incertidumbre que frena el consumo a la inversión y por lo tanto podría acentuar también la debilidad de la economía, sobre todo en esta primera mitad del 2023. Desde el IPE nosotros estamos anticipando un crecimiento de alrededor de 2.1% para todo el año, para todo el 2023, lo cual representa una desaceleración de ya un bajo crecimiento que habíamos tenido en el 2022. Terrible, terrible es la situación porque yo siempre he dicho, a veces los televidentes, los ciudadanos piensan que bajar un punto porcentual en el PBI o en este caso en el crecimiento, bajar un punto porcentual, dicen no, un punto, una cifra dura, fría, nadie la entiende, pero un punto porcentual menos un crecimiento implica en resumen desempleo, es así. Sí, efectivamente, 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 porque el entorno de bajo crecimiento limita la recuperación de las condiciones laborales de la gran mayoría de la población y para la gran mayoría de la población estas condiciones laborales se mantienen bastante precarias y cuando me refiero acá a la precariedad, me refiero a que la gran mayoría de estas nuevas ocupaciones o de estos empleos son caracterizados lamentablemente por no ofrecer condiciones laborales dignas ni tampoco ofrecer buenos salarios. Hay que recordar de que buena parte de los ingresos laborales se encuentran en el Perú todavía muy por debajo de los niveles que se tenían antes de la pandemia. Para poner solo un ejemplo, un trabajador promedio en las principales ciudades del país tiene alrededor de 200 soles menos de capacidad adquisitiva de lo que tenía antes de la pandemia, ya ajustando evidentemente por inflación y también por el deterioro de las condiciones laborales y esto se explica principalmente porque la gran mayoría de personas que perdieron su trabajo durante la pandemia recuperaron sus empleos, pero en el sector informal, que se caracteriza por tener una baja productividad y por no ofrecer las condiciones laborales seguras y competitivas que requiere la población. Es decir, buena parte de este bajo crecimiento podría continuar acentuando o limitando, mejor dicho, la capacidad que pueda tener el país de brindar mejores empleos para cada uno de sus habitantes. Ahora, las protestas se focalizan en el sur, esperemos que ya esto acabe, pero tenemos todavía la inestabilidad política, hay una incertidumbre, elecciones en el 2024, el 2025, el 2026, en fin, o sea, no sabemos, ahí hay una incertidumbre política que va a continuar prolongándose, pero algunos dirían tras cuernos palos, ¿por qué? Porque se están pronosticando lluvias, pero también sequías. Así que esto, panorama todavía es sombrío para encontrar al menos cierto equilibrio de estabilidad. Efectivamente, por eso es de que la gran mayoría de proyecciones se vienen reduciendo para la economía peruana en este 2023, porque hay una serie de factores difíciles de controlar que podrían afectar mucho más la producción, has mencionado los temas climáticos, ¿no? Por ejemplo, las sequías del año pasado afectaron buena parte de las campañas de cosechas de varios productos orientados al mercado interno y que están básicamente, que son el principal motor de la economía de subsistencia de varias familias que dependen del agro, ¿no? Por ejemplo, la producción de papa, la producción de arroz, camote y tomate, solo en diciembre registró una caída anual de casi 16%, lo cual da muestra un poquito de lo que podría llegar a ocurrir si es que se dan nuevamente condiciones climáticas poco favorables a este año en la zona sur de la sierra y selva del país. Lo mismo podemos decir ahora de la incertidumbre política, ¿no? Si es que la incertidumbre política persiste en lo que resta del 2023, lamentablemente vamos a seguir viendo una debilidad fuerte del gasto privado. Y cuando me refiero al gasto privado, me refiero principalmente a lo que pueden llegar a gastar tanto las familias como las empresas, que entra a un entorno en donde no saben cuál va a ser, digamos, el rumbo de la economía, el rumbo de la política económica, o, digamos, el resultado simplemente de cuáles van a ser las nuevas autoridades, es que se da una nueva elección, lamentablemente frenan todas sus decisiones de inversión, ¿no? El día de hoy nada más han salido varias notas en las que claramente muestran de que si persiste un clima de incertidumbre política, muchos proyectos de inversión simplemente no van a poder salir. Porque se necesita principalmente seguridad y predictibilidad para que estos grandes proyectos de inversión que mueven millones y millones de dólares arrastren al resto de toda la economía, ¿no? Para terminar, Teodoro, hay una propuesta, y esto va a tener relación con la entrevista que viene en los próximos minutos, hay una propuesta en el Congreso de hacer que la jubilación ya no sea a los 70 años, sino a los 75 años, esa es una. Y la otra, también propuesta del Ejecutivo, es la liberalización de los fondos, es decir, que permita a las familias, en este caso a los que tienen este fondo de pensiones, hacer un nuevo retiro, una nueva armada de su fondo de pensiones. ¿Cómo ven, cómo analizan ustedes estas dos propuestas? Sí, en general, todos los fondos de pensiones forman parte de una bolsa de gran ahorro interno que tenemos como país. Y normalmente, cuando, por ejemplo, una familia no tiene ahorros, normalmente lo que ocurre, o se consume todos sus ahorros, lo que ocurre es que finalmente se quedan sin opciones para seguir invirtiendo hacia futuro, ¿no? Entonces, a su menos lo que ocurre a nivel de una familia podemos trasladarlo a nivel de un país. Cuando unas, cuando las familias, digamos, o cuando en general se disponen de este tipo de medidas que liberan de manera extraordinaria los fondos de pensiones, en el fondo lo que se está generando es una, digamos, mayores riesgos para aquellas personas a futuro. Es decir, tenemos, digamos, el riesgo de que cada vez más personas cuenten con menores pensiones hacia futuro porque ya no estamos en una situación de emergencia como la que teníamos en el COVID, en medio del COVID-19, donde era relativamente entendible que más o menos buena parte de la población que tiene trabajos formales pueda acceder a este tipo de fondos. Pero la situación ya no es la misma, ¿no? Tenemos ya otra situación en la cual necesariamente este tipo de medidas podría ya implicar una serie de riesgos mucho mayores para la economía. Por el lado, por ejemplo, que te comentaba, de que menor ahorro implica menor inversión, pero a la vez también implica de que muchas de estas personas puedan llegar a quedarse sin ningún recurso en sus cuentas para la jubilación. Y eso, lamentablemente, puede llevar a muchos de estos afiliados a una situación de bastante vulnerabilidad cuando lleguen a los 65 años, ¿no? Efectivamente, ¿no? Nuevamente, unas medidas populistas, demagógicas, ¿no? Que pueden perjudicar finalmente la economía ya de por sí golpeada. Teodro Cristólogo, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros. ¿Cuál sería tu última recomendación al ciudadano de a pie, a las familias que día a día salen, pues, a buscar el pan de cada día? Sí, acá, digamos, la principal recomendación es siempre cuidar la billetera, ¿no? Cuidar, digamos, la billetera del hogar, digamos, el presupuesto familiar a través, por ejemplo, de estas, digamos, limitar un poquito estos gustitos que alguna vez nos damos o limitar estos gastos hormiga que uno a veces no se da cuenta que van consumiendo de poquitos, ¿no? El presupuesto familiar para tratar de priorizarlo a las necesidades más urgentes que tenemos porque, en general, el crecimiento de la economía actualmente es bastante débil y las presiones inflacionarias todavía se van a mantener relativamente a las en esta primera mitad del año. Pero, digamos, hay que guardar recursos para este momento en la segunda mitad del año donde probablemente las, digamos, las condiciones de la economía puedan tal vez mejorar más siempre y cuando se den condiciones mucho más favorables para el consumo, para la inversión en medio, digamos, de una menor tensión y conflictividad social en el país. Teodoro Crisólogo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y habernos dado, pues, todo este análisis económico de cómo se encuentra nuestro país. Un abrazo fuerte. Hasta otro momento. Hasta luego. Muchísimas gracias. Teodoro Crisólogo conversó con nosotros, economista senior del Instituto Peruano de Economía, de IP.